Melissa, ¿por qué Matis? Pues ve, este... No me contestes, no caigas, no caigas. No caigo, no caigo. Hazme otra pregunta, por favor, Inés. Bueno, está bien, está bien. Hola, yo soy Inés Palacios y estamos en Backstage con la banda Matis. Hola. ¿Qué hubo? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Inésita, ¿y tú? Muy bien también. Qué bueno, qué buena onda. Tenemos una dinámica preparada para ustedes. Ok. En donde les vamos a hacer 50 preguntas rápidas. Ok. Y tienen que decir lo primero que se les venga a la mente. Ok. Ok, entonces yo voy a decirles como... Mentiras. Mentiras también. Pablo. Pueden ser mentiras, ¿no? También se vale. No te puedo obligar. Tenemos que estar en chinga, pues. Exacto, exacto, así como rápido. Va. Va. Román, ¿cómo estás? Muy bien. Melisa. Es mentira. No, no es cierto. Es la pregunta. Es enfermo. Es la pregunta. ¿Cómo estás? Mal. Mal, ¿por qué? Tengo fiebre y estoy enfermo. Ubecito. Ubecito. Pero aquí está, pero aquí está. Dándolo todo para ustedes. Pero primer avión. Híjoles. Melisa, ¿qué fue lo último que comiste? Un abocado toast. Mmm, deli. Pablo. ¿Cuál es tu disco favorito de otro artista? Más, de la Hans Hans. Mmm. Román. A ver, si pudieras crear una banda con cualquier músico de la historia, ¿con qué la harías? Ah. 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 Rápido, malo. No anda. Eh, con... Eh, con John Mayer. Y yo cantaría y él no. Esa es tu carrera de guitarra. Es tu carrera de guitarra. Es tu carrera de guitarra. Nelisa, este... ¿Tus tres canciones favoritas de Matiz? Eh, Primer Avión. Guiño, guiño. Este... Vete, vete y... Y ya. Ok. A ver, hablando de Primer Avión, este... Pablo, ¿cómo es trabajar con Camilo? Es a todo dar. Es a todo dar. Camilo es un tipo muy talentoso, además de ser una gran persona, es un tipo lleno de talento. Es que... Es un gran autor. Y su nombre que además es bien simpático, eh, y tiene una vibra bien bonita. Entonces, definitivamente fue un agasajo además de la canción. Camilo. Mmm. Sí, sí, es lindísimo. Es lindísimo. Estuvo aquí hace un... Un ratito. Ajá. Y sí, nos cayó. Bendijo el estudio. Bendijo, exacto. Pasó y ya todo... salieron flores del piso. Exacto, exacto. Pura cosa. Eh... Román, artista que no hayas visto en vivo y que te mueras por ver. Metallica. Mmm. Interesante. Melisa, si no fueras música, ¿qué serías? Eh... Eh... Bailaría. Sería bailarina, yo creo. ¿De qué? Me gustaría. Es que antes de, eh, bailaba danza árabe, entonces yo creo que seguiría en eso. Pablo, ¿qué es lo que más te gusta de tocar en vivo? Tocar la guitarra. O sea, de tocar en vivo, o sea, me gusta mucho tocar... me gusta tocar con la banda, pues. Realmente me divierto mucho con... con los músicos, con nosotros, pues, o sea... Además el público, ¿no? Obviamente. El público, guau, lo máximo. Además el público, no, la verdad, me gusta mucho tocar, como... tocar, tocar, tocar con los músicos, pues. Buenísimo. Román, ¿qué haces cuando estás bloqueado y no puedes componer? Ah... Lo dejo, lo dejo un rato y luego vuelvo a la canción. Y si no, pues empiezas otra. Muy bien. Melissa, si pudieras hacer un cover de cualquier canción de la historia, ¿cuál sería? El otro día... bueno, salió un nuevo disco de... se me fue el nombre. Cultura profética. Es que comenzamos en cultura colectiva y dije, me lo estoy inventando. No. De cultura profética y siempre he querido hacer un cover de la espera de Cultura Profética. Ahí está. Bueno, pues lo esperamos pronto. Lo haré, lo haré, lo haré. Esperemos que sí. Cultú. No sé tocarla. Cultú. Pero lo voy a intentar. Eh, Pablo. ¿Cuál es la mejor fiesta a la que has ido en tu vida? ¿Que me la haya pasado mejor o la mejor fiesta? Porque la mejor fiesta fue yo creo que el After de los Grammys de Sony. Pero no me la pasé tan bien. ¿No? ¿Por qué? Porque no ganamos el Grammy, entonces estaba deprimido. Estaba muy triste. Estaba muy triste, pero sí fue un fiestón ahí en el exceso. Estuvo bastante chingona. Ok. Yo me la pasé increíble y luego me sacaron de la fiesta. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estábamos tristes, pero yo estaba como, ya qué pasa, no nos lo ganamos. No importa. Y entonces, pues todos como, no, ya hay que irnos. Y yo, bueno, está bien. Pasa a veces. Sí. Pero a ver, ¿dónde fue en la que mejor te la pasaste? ¿Dónde te la has pasado? Recuerdo que nos la pasamos muy, muy bien, pero muy bien en León en un antro. De las pocas veces. Claro, sí es cierto. Una de las pocas veces que, porque nosotros normalmente después de los shows no salimos. No hacemos nada. No hacemos nada. Realmente somos muy aguadones. Y esa vez sí hicimos un after en un antro. Y fuimos todos y me la pasé muy bien esa vez. Muy bien. Creo que es la única vez que hemos sido un antro juntos. Oh. ¿La única vez los tres juntos? Ajá. O sea, creo que Román y yo de repente hemos sido alguna otra parte de veces. En Polanco. ¿En Polanco? Sí. ¿No fuimos juntos? Que fue el Josué también. Bueno. Ah, sí. No me acuerdo cuál era. Bueno. En realidad casi no salimos. O sea, tocamos, vamos, cenamos y ya. A dormir. Así de rockstar. Hicimos unas burgers en tu casa, ¿te acuerdas? Con la Ana. El día de la Ana. Ah, sí. Sí, en casas también. Creo que nos la pasamos mejor en casas que antes. Sí. Más de Planes Tranqui. Somos más de Planes Tranqui. Yo también soy de su bando. Abuela. Abuela Team. Abuelas Team. Román, ¿cuál era tu materia favorita de la primaria? Geografía. Ay, con tu mente. Es que según yo son rápidas, pero ya estamos hablando un chingo todo. Estamos platicando ya. Es bueno, me gustan los países, muchas. Está bien, está bien. Geografía. Está perfecto. Geografía. Este, Melissa, algo que te preocupe. Sí, sí. Que mis papás se enfermen. No se me preocupa. Pablo, ¿algún consejo para superar el desamor? Escuchar mucha música y muchas canciones de horror. Román, ¿cuál es la característica que más te atrae de una persona? El humor. Sentir el humor es lo que más me gusta. Ok. Y las pompas en las mujeres. En las sombras no. En las sombras no. Solo el humor. Solo la sonrisa. Solo la sonrisa. Solo la sonrisa. Melissa. Sí. El mejor regalo que te han dado en la vida. Diría que el mejor regalo que me han dado en mi vida es mi ukulele. Claro. Que nos la dejo hasta acá. Pablo, si pudieras arreglar un problema del mundo actual, ¿cuál sería? Uy, la desigualdad. La desigualdad de todos los niveles. La desigualdad económica, la desigualdad de raza, la desigualdad de género. La desigualdad es un problema para mí, principalmente para el mundo. Muy bien. Román, ¿cuál es la parte más difícil de la fama? No somos famosos, pero... ¿Sabes qué? Últimamente ha pasado mucho que nos graben o que nos tomen fotos como de lejos, como si fuéramos así de que... ¿No? Señoras o así como se te apuntan y es como... Como si fueras un animal así de zoológico. Sí, eso es. De que... Y es como... Señoras, ¿qué pedo? Eso se me hace raro. Ah, ya este subió, brother. Está bien humano, es la verdad. Sí, o sea, que te pidan permiso. Sí, o sea, se acercan, está bien, pero... Sí, es raro, como que es incómodo, pues... No, no está mal, solo es incómodo, es raro. Sí, como que si estás comiendo y sientes que de repente alguien te está dando y es como... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tiene especiales? ¿Qué tiene especiales? Es un taco. Ya, claro, sí. Eso, podría ser. Me imagino que es difícil. Melisa, ¿película favorita? La trilogía Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight. Soy una romántica, creo que puedo yo decir. Pablo, ¿cuál es la lección más importante que te enseñaron tus papás? ¿Qué me enseñaron mis papás? Uy, pues, montones. O sea, la integridad, la... Pues, no ser... No ser culero, pues. ¡Qué gran lección! ¿Así fue? No ser culero. No seas culero, mi papá, no seas culero. Primera lección. ¿Es una gran lección? Paso número uno. Este... Román, ¿qué no te gusta que te pregunten en una entrevista? ¡Ugh! O sea, como... No, yo creo que... Sí, al principio... Al principio es normal, pero como en la segunda, tercera ronda de promo que hacíamos, que nos siguieran preguntando por qué Matiz, me molesta. Y vas a seguir sucediendo. Oye, ¿y por qué Matiz, eh? No es cierto, lo es cierto, eh. Está enfermo, déjelo en paz. No bromeen con él ahorita. No quiero ir. No, no, no. No tienes que contestar. Melissa, ¿por qué Matiz? Pues, ve. Este... ¿Por qué? No le contestes. No caigas, no caigas. No caigas, no caigas. Dame otra pregunta, por favor, Inés. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué disfrutas hacer sola? Escuchar música y leer. Eso disfruto mucho, hacer sola. Ok. Y hacer yoga también sola. Muy bien. Este... ¿Beyonce o Rihanna, Pablo? Físicamente me gusta más Rihanna. Beyoncé no me gustan ni madres. Pero... Pobre Beyoncé. Pero... Creo que musicalmente es Beyoncé. Ok. Román, Kanye West o Kendrick Lamar? ¡Kanye! ¡Ay, no! No, Kendrick Lamar. Es que el disco... Es que es el nuevo disco de Kanye. Está... Sí, pero me caga... Masivísimo. Me caga... Me caga su forma de hacerlo. Entonces, Kendrick. Kendrick Lamar. Melissa, ¿qué hiciste cuando cumpliste la mayoría de edad? Peda loca. Pues supongo, porque no me acuerdo. No, no... No me acuerdo. Creo que no fue un súper gran suceso. No era tampoco una niña muy rebelde ni nada por el estilo. Supongo que sí me embriagué. No sé. Hay un gap en mi cabeza de ese día. Ok. Pablo, obsesión musical del momento. Primer avión de Matiz. Ajá. Primer avión... Subgrupazo. Uy. Tremendo. Talentosísimos. Oye, Román. ¿Y por qué Matiz, eh? Este, no. Seri, ¿qué más te haya picado? Eh... Eh... O sea, que de inmediato, así literal, me quedé como a la madre que pedo. Eh... House of Cards. House of Cards. Cuando volteé a la cámara... En el primer capítulo. La primera escena. Frank, fue como... Que te vea así. Me está hablando a mí. ¿Qué está pasando? Pero siempre Friends. O sea, siempre veo todos los días Friends. Todos los días Friends. En algún momento. Ajá. Siempre es un buen momento para ver Friends. Sí. Melisa. ¿Peor miedo en la vida? Pues que se muera alguien que amo mucho. Pablo. Ajá. Algo que no te guste de ti. Nada. Agar. Me amo. Me amo muchísimo. Me amo mucho. No, soy como Paco Stanley que se amo mucho. No, este... No me gusta mi... El grado de ansiedad que manejo. Y... Digamos que ese es el árbol y las raíces, pues todo lo que genera, o sea, la intensidad y todo eso. Sí. Pero la ansiedad, creo que eso es algo que no me gusta. No soy... No soy muy paciente para muchas cosas. Oh. Suena complicado. Ajá. Román. Algo que siempre te saca una sonrisa. Los pug. Los perritos. O los bebés. Yo iba a decir los bebés. Siempre te sacan una sonrisa. Sí. O memes. Memes de bebés. Memes de... Bebés Pugs. Juntos. De miles. De una colección. Melisa. ¿Caliente o frío? Caliente. Caliente. Pablo. ¿Playa o bosque? La verdad las dos, pero creo que me gusta más el frío que el calor. Pues bosque. Ok. Román. Ajá. En un avión. Centro, pasillo o ventana. Ah... Ventana. Melisa. Si pudieras tener a cualquier animal de mascota, ¿cuál te gustaría tener? Un perrito. Soy muy fácil. Un perrito. Si alguien quiere regalarme un perrito, por favor regálme un perrito porque sueño con tener un perrito. Te lo van a regalar luego y... Yo con un mundo de perritos. Te lo van a regalar y le van a decir que no. ¡Qué felicidad! Sí. Pablo. ¿Lennon o McCarthy? McCartney. All the way. Ok. Román. ¿NSYNC o Backstreet Boys? Backstreet Boys. Backstreet's back. Bueno. Entonces... Melisa. Selena o Rosalía. Ay, esa está buena. Pero Selena, ¿no? Ah, pero Selena Gómez. No, que esté... Ah, no. Selena, but all the way. Vidi, 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 pam, pam. Por mucho. O sea... Rosalía es cool. O sea, creo que si hubiera... O sea, si hubiera vivido para demostrarnos todo hubiera sido nuestra Beyoncé. Ok. Eso es lo que yo creo. Sí. ¿Y entre Selena Gómez o Rosalía? Rosalía. Ok. Porque Latino. Latino Gang. Más que claro. Pablo. Última compra totalmente innecesaria. Me gasté $3,500 pesos ayer en productos keto. De los cuales $1,000 eran de barras de proteínas asquerosas. Dígoles. Obvious. Román. ¿A quién siempre le contestas los mensajes? Pues los del chat de Matisse. De trabajo. Ok. ¿Y a quién nunca le contestas los mensajes? Al chat. Al chat. Es casualidad. Eh... Nunca le contesto a... Ana Vidal. No, a... Pues es que tengo silenciado el grupo de mis mejores amigos de Mexicali. Lo tengo silenciado. Cuando ya eres muy mejor amigo te puedes dar el lujo. Yo también lo tengo silenciado. Es que pueden poner estupideces. Entonces, es todo el día de... Yo no hice ni cómo se silencian las cosas. Yo quiero todo. Todos los mensajes los necesito. Así es fácil. Melisa. ¿Cómo se cura la cruda? Eh... No lo sé. Y si alguien tiene un tip perfecto, por favor, pásenmelo porque... Mariscos. Yo soy así. A veces no me pongo borracha y me da cruda. Y es como... No entiendo esta negociación. Es como... Si me pongo borracha ponme cruda, Dios. Pero no entiendo. No estaba borracha anoche. Entonces... Sí, dicen que algo picante. Pero a mí la verdad es que no me lo cura nada. O sea... Es terrible. Por eso ya casi no tomo. Me estoy retirando de eso porque... Creo que no es para mí. Oh... Está muy bien. Está muy bien. Pablo, red social favorita. Román. Definición del amor. Ah, no vale. Ah... No, esa no puede ser rápida. Está bien difícil. Definición del amor. Ah... Pues es cuando... Lo que siempre dices. ¿Qué siempre? Quererte a ti primero y querer a los demás. Ah, bueno. Eso está más... Ya más progresillo del pedo. Pero... Sí. Pues amarte primero a ti. O sea, quererte. Y preocuparte por ti primero para luego querer a los demás. Eso para mí. ¿Eso es tu filosofía? Sí. Si no, también eso como preocuparte mucho por otra persona. No sé. Claro, ahorita... Anda frito. Anda con fiebre. Ahorita no estoy enamorada, entonces... A ver, Melissa, voy a hacer esa pregunta para los tres. Va. Definición del amor. Y... Lo voy a poner en un caso práctico. Estás compartiendo un postre con una persona y quieres... Está delicioso. Es el mejor postre que te has comido y quieres que la otra persona se coma el último cachito porque la amas. Eso es el amor. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? Sí. No. Siempre yo me lo quiero comer el mismo. Siempre me lo quiero comer el mismo. ¡Quieres a ti primero! ¡Quieres a ti primero! Yo pido dos postres. Ah, no. Yo comparto. Amor es compartir. Amor es compartir. Como Joy. Sí. A ver, Pablo. Definición del amor. Anteponer a los demás antes que a ti. Creo yo que eso es el amor. O sea, muchas cosas. Más allá de quererte, eso es lo a ti, ¿no? Sino... Creo que siempre... O sea, va a estar bíblicamente, ¿no? El amor al prójimo, que debe ser primordial de cualquier cosa. O sea, cuidar a los demás sobre todas las cosas. Ok. Román, ¿qué es lo más importante en la vida? La... La familia. Ser felices, yo creo. Tratar de ser felices. Melissa, ¿qué canción pondrías de alarma para despertarte todos los días? Quiero una feliz como... Primer avión. De Matiz. Exactamente. Y yo decía así de que, here comes the sun de los Beatles. Pero sí, primer avión es una muy buena opción porque además empieza con un pianito así como muy relajado y luego ya después te despierta de verdad. Exacto. Excelente. Pablo, ¿cuáles son tus planes a futuro? Eh... Como Matiz, creo que recorrer Latinoamérica haciendo shows. Eh... Muy a corto plazo creo que sería el próximo año estar yendo a países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, eh... Presentando nuestra música. Creo que eso es donde los tres nos estamos visualizando. Muy bien. Eh... Román, si alguien que no conoce tu música está viendo esto, este... ¿Qué canción le recomendarías escuchar primero? Ah... Depende el mood... Depende el mood... Como... Que me lo... Que me diga como... Ah... ¿Cuál es tu mood? Dale dos opciones. Ando triste, pero... Yo le pondría primer avión o le pondría todavía. Ok. Ahorita que traen su nuevo sencillo, primer avión, quería preguntarle si nos pueden cantar un cachito. Claro. Claro. Sí. Solo sé bailar si tú bailas conmigo. Todo está tan mal si yo no estoy contigo, contigo. ¿Por qué no vuelves hoy? ¿Por qué no vuelves hoy? ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. Toma el primer avión. No sabes cómo estoy, muriéndome de amor. Estoy muriendo, muriendo, lento. ¡Viva! 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 Pues muchísimas gracias, chicos. ¡Uf! ¡Se fue rápido! Gracias a ti. ¿Algo que quieran agregar? ¿Qué planes tienen? ¿Qué proyectos tienen? ¿Dónde los podemos ver? Sí. Pues acabamos de sacar nuestro nuevo sencillo, como les decía, nuestro nuevo sencillo. Primer avión que estamos estrenando junto con nuestro amiguísimo Camilo. Pueden buscarlo en todas las plataformas digitales. Ahí lo van a encontrar. Y pueden checarlo, estarlo viendo. Y pueden checar nuestras redes sociales. MatizMXOficial en Facebook. Y Matiz-MX en todas las demás. Y nada, pues muchas gracias. Y ojalá nos podamos ver pronto y que nos comenten si les gusta la canción y todo eso. ¡Bye! ¡Chau! ¡Bye! Pues amigos, nosotros somos Matiz. Estamos muy felices de estar aquí en Cultura Colectiva. Y si te gustó este video, no olvides compartirlo. No olvides suscribirte y activar notificaciones. Te mandamos muchos besos. Y ya lo dije, pero de verdad, no olvides compartirlo. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!